La República Dominicana es uno de los países de mayor crecimiento en América Latina y el Caribe, pero enfrenta desafíos estructurales como el mantenimiento de carreteras y la seguridad vial. La tasa de mortalidad en siniestros viales llega a 35 muertes por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio regional y una de las mayores del mundo. Según la evaluación del sector de infraestructura de la República Dominicana realizada por el Banco Mundial, Infrasap, uno de los principales motivos detrás de esta cifra es una red de transporte terrestre poco fiable debido a inadecuado mantenimiento. Baches, grietas, escasa señalización e iluminación hacen que el 78% de las carreteras sean inseguras. Además, son vulnerables a daños provocados por huracanes y tormentas cada vez más frecuentes e intensos. Entre las recomendaciones de Infrasap se destaca la implementación de los contratos crema que incluyen la rehabilitación de carreteras y su mantenimiento a largo plazo. Los contratos crema son una buena práctica de gestión vial y se pueden realizar a través de alianzas público-privadas asegurando su financiamiento y adecuada gestión. Invertir más y mejor en infraestructura vial segura salvará vidas e impulsará la economía de la República Dominicana.